Bueno, estamos acá con tres amigos nuevos. Tenemos un italiano, un holandés y un mexicano. Yo voy a hacer una frase en español en argentino, él la va a repetir en mexicano y ellos van a tratar de imitarnos a nosotros. Lo que voy a decir es, we are at this hotel and we have to sleep now. Estamos en el hotel y tenemos que dormir ahora. Estamos en el hotel y tenemos que dormirnos en chinga. Estamos en el hotel y tenemos que dormirnos en chinga. That's the Mexican way. And the Argentinian way? You said China. Tenemos que dormir en chinga. ¿Por qué? En chinga. Hay chinga. You can use the chinga word. Repete. Estamos en el hotel y tenemos que dormir ahora. Estamos en el hotel y tenemos que dormir ahora. And in mexican? Estamos en el hotel y tenemos que dormir en chinga. ¿Estamos en el hotel y tenemos que dormir en chinga? Are you in mexican? Okay. The mexican is like... Estamos en el hotel y en chinga. And the... Argentina? Questaña. Argentina. Argentina. Yeah. That's awesome, guys. You can just wave. Thank you. Bye.